Él escuchará, alaba simplemente, está adorando, hoy en la prueba alaba, está sufriendo, hoy en día, alaba, con la barça le escuchará, es que Dios al frente, que Dios al frente, aleluya, hoy manda sus ángeles, cuando puede levantar su mano, y alaba, el trabajo, el camino contigo, contigo, levanta tu mano, y con esa carta, aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya el Señor venía en sueños y en muchas maneras dejándome saber que algo había de venir. Pero yo no quería aceptarlo. Pero no quería aceptarlo. I would deny it. En muchas ocasiones, refutaba el pensamiento y decía, Señor, reprenda al diablo. En muchas ocasiones, I would refuel the thought essay that we preceded the devil. That would not happen. Pero el jueves, cuando me dice mi hija Dinora, que lo había bañado, lo había performado, oí la voz de Dios en ese momento que me dio. Esta es la noche de su partida. When Dinora was dressing him and my daughter told me, I knew that this was his night. I begin to refute the thought, this will not happen. But if the Lord was pleased with doing that, who am I? I would ask all questions on the table. Tell me where they took you. Tell me what you saw. Tell me what's in heaven. Ya que tú tuviste esa experiencia. Since you experienced that. Él comenzó a largarme. He began to hold me. Y yo dije entre mí. And I said. Después de haber tenido una experiencia como esta. He querido estar en este mundo tan vil y tan asqueroso. Who would want to be in this crazy world? Cuando ya ha presenciado. La presencia de Dios ha disfrutado. De las cosas hermosas. Están reservadas para sus hijos. That will be reserved for the children of Christ. Gracias a todos ustedes. We thank each and every one of you. Aquellos que hacía años que no veíamos. Those that we haven't seen in years. Pero que los llevamos guardados en nuestro corazón. Y en nuestras oraciones. And in our prayers. Gracias por estar aquí. We thank you for being here. Voy a pedir a mi hermana Saida. Se ponga en la posición de pies por un momento. Ella es mi hermana menor. She is my younger sister. Momentos atrás o días atrás. Acababa de salir del hospital. A few days ago we left the hospital. Y ella me dijo. Me llamó y me dijo. Yo quiero estar contigo. She called me and said I want to be with you. Yo voy a estar ahí contigo. I'm going to be with you. Le dije no. Tú acabas de salir del hospital. Y me dijo no. You just came out the hospital. Y she said no. No importa. It doesn't matter. Yo voy a estar ahí. I will be there. Gracias. Thank you. Me amo. I love you. Gracias, Sarita, por estar aquí. Thank you for being here. Gracias, Sarita.